pero un detalle curioso es que si tiramos la pantalla cositas a tener en cuenta pero aún así cargo de un 17% a un 100% hey amigos de Pitstop como están mi nombre es Federico y hoy estoy muy muy feliz porque es la primera vez en la historia de Pitstop en la historia de este canal que tenemos un carro antes de su lanzamiento estamos acá en un paisaje la verdad hermoso quiero que lo vean porque nuestros amigos de VE nos dijeron oigan vamos a lanzar próximamente el Dolphin queremos que ustedes sean los primeros en tenerlo y aquí lo tenemos recorriendo nuestras hermosas y nuestras feas carreteras y bueno vamos a conocer este hatchback que es la verdad bastante interesante tiene 94 caballos de fuerza que si bien nos suenan mucho lo más interesantes son sus 400 kilómetros de autonomía así que vamos a conocerlo bueno empecemos a hablar de la parte estética del Dolphin lo primero es pedirles una pequeña disculpa porque el carro está sucio pero pues los climas no ayudan ahora sí empezando a hablar del frente lo primero es que tenemos estas luces que son totalmente led y un detalle curioso es que tenemos acá esta tira que se enciende en las noches la verdad se ve espectacular si uno elige el carro tiene la opción de elegir el color de la carrocería pero va a poder elegir también estos detalles aquí en contraste aquí a colombia llegarán en dos colores que es este naranja y que es un verde un acid green más o menos es un verde la verdad bastante chillón pero pues es muy bonito acá en el centro tenemos el nuevo emblema de VLD o BYD aquí más abajo encima de la placa tenemos la cámara de visión frontal y para esta versión no tendremos sensores de proximidad delanteros siguiendo acá por el costado tenemos estos rines de 16 pulgadas en forma de estrella y únicamente cuatro pernos que para el tamaño del carro la verdad están bastante bien acá tenemos los espejos en color contraste y como ya les dije naranja o verde y acá tenemos una cámara de visión lateral que cuando encendemos la direccional se activa y también cuando prendemos las cámaras de visión 360 ahí están dato interesante es que las manijas vienen prácticamente escondidas acá en la puerta esto con efectos aerodinámicos y aquí en la parte trasera tenemos un diseño de luces bastante elaborado son luces la verdad sí muy muy bonitas tenemos también detalles acá en esta parte baja en color naranja la tira de led como ya se dieron cuenta va de lado a lado y tenemos acá una redundancia un poco curiosa y es que en la luz tenemos el build your dreams y acá abajo tenemos los las tres letras el big white y a la derecha tenemos la descripción del modelo dolphin y aquí a la izquierda tenemos la descripción y vi la descripción motoriza que es el importador para colombia en la parte trasera otro detalle que tenemos es que acá si contamos con sensores de proximidad traseros y la cámara de reversa está acá en esta parte donde si nos damos cuenta se puede ensuciar con cierta facilidad lo mejor será limpiarla con cierta frecuencia y más con en esta temporada de lluvias hablando ahora de los tipos de carga lo tenemos acá únicamente en este hueco generalmente los belle acostumbran a tener en un lado la carga lenta en el otro lado la carga rápida en este caso si los tenemos ambos acá acá a la derecha del primero que ya les decía el que tenemos acá hay en el adaptador en el baúl y este es el jefe de corriente directa en colombia únicamente lo vamos a encontrar bueno bogotá únicamente vamos a encontrar carga rápida de este tipo en unicentro vamos ahora a verlo por dentro antes de hablar del interior del dolphin les hago una pregunta cuál es este carro que ustedes recuerdan que dicen visto uno vistos todos dentro de la misma marca déjenlo en los comentarios pero acá realmente si es un diseño 100% innovador y exclusivo del dolphin el volante si lo comparte con la nueva VG de yuan eso está bastante bien tenemos acá un pequeño tablero con una pantalla de 7 pulgadas la clásica tablet de 15 pulgadas pero los vents de aire acondicionado estas molduras de acá la parte central las rejillas de aire acondicionado que tenemos en los laterales son como una especie de turbina pero también tienen esa semejanza con el mundo marino tenemos acá en la parte de alta tipo de aletas para las salidas hacia los vidrios realmente este carro está bastante inspirado en el mar y en lo personal no me disgusta yo sé que es un diseño algo controversial es bastante propositivo pero él es muy pero muy práctico por ejemplo acá en esta parte tenemos una pequeña bandeja donde podemos dejar nuestro celular sin ningún tipo de problema aunque lo recomendable no será dejarlo hoy por el tema del sol pero un detalle curioso es que si giramos la pantalla y tenemos objetos no tan grandes no van a tener ningún tipo de problema esto que tenemos acá son los controles de prácticamente todo donde lo primero hacia el lado del piloto tenemos el control de transmisión que es una ruedita yo lo subo y coloca reversa yo lo bajo y ponemos drive un solo toque y neutro y aquí un botón a este lado tenemos el parking al lado tenemos los modos de manejo que clásico ya los veía tenemos modo eco y tenemos modo sport aunque adicional acá tenemos un modo nieve pero esto es más un modo de manejo sino un modo de tracción a la derecha de este botón tenemos el control para cambiarle los dos sistemas del freno regenerativo el standard y el large direccionales tres controles de aire acondicionado y por último una perilla de volumen en una posición bastante curiosa realmente acá más abajo tenemos dos puertos usb tipo a lastimosamente me hubiera gustado mucho que ya un carro tan propositivo trajera tipo c pero bueno puerto 12 voltios de los redondos de siempre también tenemos una entrada para tarjetas sd más abajo tenemos un hueco para dejar cosas que tienen un cerrado y encima también podemos dejar otras cosas porque pues está como encapsulado está muy bien tenemos dos portavasos de un muy buen tamaño pero no son muy profundos y eso que pasa las botellas bailan bastante en la puerta también tenemos un pequeño espacio para dejar botellas donde una botella de agua de 600 mililitros cabe perfectamente una botella más grande si ya no cabe más atrás tenemos un espacio así perfecto para nuestro celular porque lo vamos a tener mucho más a la mano vamos a poder si lo necesitamos usarlo de una manera más fácil aunque pues estamos manejando no es lo correcto y también está acá como encapsulado tanto con un fondo en goma como con la parte alta y el celular no se va a mover de ninguna forma debajo de esta consola central tenemos un hueco bastante grande para poder dejar cosas entre ambas sillas que acá si la verdad no lo tenemos cerrado quiero que vean el diseño de estas sillas porque la verdad es muy muy bonito y la combinación de colores dependerá del exterior afuera tenemos naranja acá también tenemos estos detalles naranjas si afuera tuviéramos verde aquí tendríamos los detalles en verde que ya habrá gente que le gusta habrá gente que no le gusta pero bueno estas sillas delanteras son únicamente de ajuste manual tanto la del piloto como la del copiloto y la del piloto tiene regulación en altura y pues obviamente el ángulo de inclinación del espaldar son tapizadas en un cuero de una muy buena calidad no estoy seguro si es cuero real la verdad creo que no pero tiene muy buena calidad y acá en la parte central tenemos una imagen bastante curiosa que la verdad si nos hace recordar mucho al mar ya se las voy a mostrar en detalle para que ustedes también lo vean y este mismo tratamiento lo tenemos acá en toda la parte central lo tenemos en las puertas y aquí en estos pequeños detalles que tiene en color blanco hablando de las puertas quiero que vean el detalle de la manija y díganme si en algún otro lado habían visto una maneja que parezca como una aleta de un delfín la verdad está muy muy bonita es una manija muy ergonómica y que junto con los demás detalles se ve espectacular bueno viendo que el espacio que tenemos en la segunda fila es absurdamente grande para el tamaño del carro porque este carro mide poco más de 4.1 metros de largo esta silla está en posición de manejo acá tengo tres manos de espacio obviamente al tratarse un carro eléctrico tenemos el piso un poco más alto que lo que veríamos en un carro a combustión pero es totalmente plano acá no tenemos ese molesto túnel central de acera transmisión o escape y la persona que vaya acá en la mitad va a estar la verdad bastante cómoda otro detalle que me gusta mucho es que acá tenemos la misma calidad de materiales respecto a la que tenemos al frente no disminuye en ningún aspecto lo cual está muy bien el tapizado de las sillas igual se siente una muy buena calidad detrás de las sillas tenemos un diseño bastante bonito lo primero y lo segundo tenemos acá un pequeño espacio para dejar revistas dejar nuestro celular dejar prácticamente cualquier cosa la parte central tenemos un pequeño portavasos con un puerto usb tipo a y otra lástima para el carro es que nos hace falta un descansar brazo central para tener un poco más de confort pero bueno es lo que tenemos acá realmente cinco adultos pueden ir perfectamente como lo único será que pues el carro no es muy ancho entonces si son gorditos no van a ir tan cómodos pero si son personas delgadas van a ir perfectamente cómodos vamos ahora a lo mejor que es manejarlo bueno hablemos ahora sí de el comportamiento de este BYD Dolphin lo primero la potencia acá tenemos 94 caballos de fuerza y 200 newton metro de torque lo cual hacen que este carro se desempeñe muy bien en ciudad no se siente acá el clásico empujo ni un carro eléctrico donde uno se pega a la silla sino acá lo paso a modo sport acelero a fondo es una aceleración contundente pero no es nada espectacular y eso está muy bien teniendo en cuenta el enfoque citadino de este carro ahora temas de suspensión temas de confort la verdad están muy bien este carro para viajes largos seguramente funcionará perfectamente y hablando del tema de viajes realmente uno puede salir a viajar con este carro porque la autonomía da para eso según ficha técnica tenemos 400 kilómetros de autonomía y en el mundo real la verdad si se pueden llegar a cumplir esos 400 estaría alrededor entre 390 380 dependiendo obviamente del tipo de manejo y también obviamente la topografía porque pues sabemos que con un carro eléctrico si vamos bajando vamos regenerando si vamos subiendo vamos consumiendo mucho más hablando del tema de la regeneración la verdad me la imaginaba mejor acá sí me ha decepcionado un poco porque el freno regenerativo no es tan contundente y de hecho no tenemos la función one pedal donde acá si yo suelto el acelerador si va a frenar y también va a prenderse el stop pero no es nada contundente es prácticamente si uno iría con un carro a combustión en un cambio corto ahí es prácticamente la misma sensación tenemos igual dos modos de regeneración del modo larger que es el que más retiene el modo estándar que es el modo un poco más vela por decirlo así que con este podemos en carretera dejar que el carro ruede un poco más y no estar frenando y acelerando frenando y acelerando y así tener un poco mejor de eficiencia hablando justamente de la eficiencia energética eso sí es un punto muy a favor de este carro porque es bastante económico en energía y nos está promediando entre 10 y 11 kilowatts cada 100 kilómetros con eso lo que les digo podemos llegar fácilmente a la autonomía teórica de los 400 kilómetros bueno hablando ahora de temas de equipamiento este carro viene bien completo la pantalla central de 15 pulgadas la verdad en este caso si funciona espectacular con waste no hace falta para nada apple carplay el tablero a las y se me hace algo pequeño pero también tienen la información justa tenemos a la izquierda información de potencia en tiempo real en el centro tenemos el tema de la velocidad digital y a la derecha tenemos porcentaje de batería y autonomía restante información más que suficiente y en la parte baja también tenemos odómetro en qué modo de manejo lo tenemos y también qué tipo de frenada tenemos en el momento entre estándar mientras large me queda hacer falta un poco más de equipamiento en seguridad temas de sensor de puntos ciego en los espejos quizá un frenado autónomo en caso de emergencia porque únicamente nos quedamos con el control de tracción y control de estabilidad entonces ya por el precio si me de pronto me haría falta ese tema de equipamiento temas de confort temas de conectividad estamos bien si bien son puertos usb tipo a cumplen perfectamente su función y también otra cosa que me viene a hacer falta por el precio del carro es el tema de un solo porque acá lastimosamente no lo tenemos y si para muchas personas puede llegar a hacer falta un tema que si me gustó bastante es el tema de los tiempos de carga porque en la electrolinera de un centro tenemos conector gb que funciona hasta 100 kilowatts en este carro lo máximo que logramos cargar fueron 65 kilowatts en un periodo de unos 5 10 minutos más o menos que fue cuando la electrolinera estaba completamente vacía pero ya después de este tiempo el carro bajo la potencia a 50 kilowatts que es lo estándar de carga rápida por temas de temperatura cositas a tener en cuenta pero aún así a 50 kilowatts cargó de un 17 por ciento a un 100 por ciento en una hora y está la verdad muy muy bien porque con esa hora de carga podemos recorrer 400 kilómetros en espacio de carga lo primero tenemos un portón 100 por ciento manual y en capacidad tenemos 345 litros que yo sé que no es la mejor cifra pero como nos damos cuenta es un espacio más que justo para la categoría del carro acá tenemos el único un vídeo que no es led tanto afuera como adentro de este dolphin y la silla dice se abate únicamente completamente realmente no tiene la opción de abatirse en 40 60 ni en 40 20 40 acá un detalle que nos incluye la marca es este adaptador de corriente alterna al cargador gb ya que este tipo de enchufe es el que encontramos en las electrolineras pero el que nos sirve acá en el carro va a ser este un poco más pequeño bueno y hasta acá el vídeo de el bebé de dolphin espero les haya gustado tanto el carro como el vídeo ya saben el precio se los dejo acá en la descripción alrededor de 150 millones de pesos y nada muchísimas gracias a vallede por dejarnos este carro en primicia y nos vemos en una próxima bye bye